12 años del borrego, con la fuerza raza maníaca Ok, vamos a hablar de este temita Como de acuerdo a esta rola, cuando trabajábamos allá en el Salón Anlu Como de acuerdo por ahí con estas rolitas, cuando trabajábamos allá en el Salón Anlu Organización Los Ñuños Que ya por ahí varios se nos han ido al cielo Organización Los Ñuños Todo de acuerdo en el Salón Anlu Con esta rolita que nos dice Hablamos aquí en el Salón Anlu Se llama la cumbia de ritmo de tambor Ahí está el panificado Patrimi, todos los más de Salmai ¡N.P.! 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 ¡N.P! ¡N.P.! 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 ¡N.P! ¡N.P.! 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 ¡N.P. ¡N.P.! ¡N.P.!